Colombia ante un nuevo proceso 8.000, columna de opinión de Eloy García para El Espectador. Pocas veces puede apreciarse un constitucionalista haber oficiado el profeta, pero creo modestamente que en esta ocasión se ha cumplido plenamente el sino de la profecía que consiste en predecir los hechos. Me explico. En una columna publicada en El Espectador el pasado 19 de junio de 2023, por quien esta línea suscribe, se auguraba al hilo de la necesaria y urgente reposición de Artus Vaquero como magistrado del CNE por la Corte Constitucional, que a este órgano le iba a cumplir resolver asuntos de la gravedad de la irregular financiación de la campaña electoral presidencial de 2022, y que en sus manos estaría la posibilidad de que lo que tiene todos los visos de ser un nuevo proceso 8.000, discurriera por un camino procesal recto. Pues bien, basta leer la noticia de estos días para constatar que lo que entonces se anunciaba ha sucedido literalmente, y no porque quien lo advirtía poseyera dotes adivinatorias, sino porque entre las tareas propias del tratadista constitucional se cuenta con usted la lógica que desde el derecho marca el curso a descubrir de los acontecimientos. Pero vamos al grano. La sentencia de la Corte Constitucional tiene dos consecuencias jurídicas inmediatas. Primero, levanta automáticamente la suspensión au cartelan de Artus Vaquero como magistrado del CNE, de manera que desde el mismo momento de su publicación, Artus Vaquero Rueda vuelve a ser ipso facto miembro de todos los efectos del CNE. Segundo, esta sentencia señala también de manera ineluctable el sendero, la horma jurídica, por la que habrán de transitar forzosamente los posteriores fallos que el Consejo de Estado emita sobre el cómputo de los requisitos exigibles para acceder a la condición de magistrado del CNE. Es así como el otro proceso pendiente sobre si Artus Vaquero juntaba con los años de experiencia para ser magistrado del CNE en el instante de su elección, que ha resuelto de antemano por la Corte Constitucional, sin que el Consejo de Estado pueda apartarse en ningún caso de lo ya decidido por la Corte Constitucional. Pero, ahondando en el significado de la sentencia, conviene insistir en que su trascendencia es enorme y se extiende tanto al terreno de lo constitucional como de la estricta política. En términos constitucionales, la Corte ha dejado claro que el poder constituyente originario al redactar la Constitución creó el CNE de manera directa e inmediata y lo definió como Suprema Autoridad Electoral, como el órgano de supremacidad constitucional encargado de velar por la supervisión de las elecciones, utilizando la figura que la doctrina alemana, tran brillante en estos menesteres, ha bautizado como Reversa de Constitución, Volverhal der Basel Basel. Sobre este presupuesto inicial, la revisión constitucional de 2003 dispuso tres novedades que afectaron al estatus del órgano. Primero, excluir al Consejo de Estado en el nombramiento de sus miembros que se atribuyen exclusiva a la elección del Congreso. Segundo, establecer un número fijo e inamovible de componentes. Nueve magistrados, definido por número impar para que puedan dirimir limpiamente eventualmente empates. Tercero, imponer un criterio de proporcionalidad llamado cifra repartidora, para que los elegidos lo sean en proporción democrática por el Congreso del Congreso, atendiendo a los resultados electorales. Estamos, pues, ante una cuestión constitucional crucial que significa que lo que de manera expresa y directa estipula la Constitución no puede ser regulado, alterado o modificado por ningún poder que no sea el de revisión. Poder constituyente derivado porque equivaldría a desconocer la supremacidad de la Constitución, a desconocer que la Constitución es ley suprema, permitiendo que los poderes constituidos nacidos de la Constitución invadan dominios competenciales que no les corresponden, alterando las reglas constitucionales dictadas por el constituyente primario o derivado. Pero más allá de ello, y hablando en cristiano, lo que políticamente se viene encima en Colombia tras el enjuiciamiento por el CNE, integrado desde ahora por nueve magistrados, de la financiación de la campaña del presidente Petro en 2022, es un juicio público en torno a la peor de las lacras que desde 1991 más han dañado a la patria colombiana. Una cuestión capital que se adentra en el corazón mismo de la vida constitucional colombiana, que desde hace más de 30 años está en manos de una piubra, un pulpo terrible llamado corrupción, y que ahora se puede y se debe dejar definitivamente cerrada. Es y es importante detenerse en ello brevemente. La Constitución Política de 1991 nació en Colombia de una profunda demanda de renovación surgida de la sociedad que el fin de la Guerra Fría hizo posible, regenerar la política colombiana a través de la Constitución. Sus promotores y autores, empezando por los estudiantes que movieron la séptima papeleta, aspiraban a forjar una estructura normativa que desde la neutralidad institucional permitiera un libre juego de todas las opciones políticas que supusiera el avance hacia el Estado Social y Democrático. Se trataba de dar cabida a todos para que la libertad trajera justicia a Colombia. Y normativamente se consiguió y la prueba de ello está en que desde entonces la Constitución es el marco en que se mueve tanto el debate como la acción política cotidiana. Pero políticamente el régimen constitucional ha sido un fracaso porque los dos prohombres de ejecutoría limpia llamados, desde la izquierda y la derecha a ejecutarla, fueron milmente asesinados por una cuadrilla de forajidos armada en convivencia muy oscuras y todavía hoy no bien conocidas. El Maglicirio, primero de Luis Carlos Galán y luego de Álvaro Gómez, dejó a la Constitución huérfana de estadísticas decentes dispuestos a arrancar de una vez por todas la corrupción de la vida política colombiana. Constitución y corrupción son términos incomparables porque corrupción es apropiarse impunemente de lo que es el pueblo y constituciones reglamentar el gobierno del pueblo. Hace 30 años cuando llegue por primera vez Colombia se debatían un terrible proceso llamado Chovir, en el que se ponían a las claras cómo era la convivencia entre corrupción y política, sin que, sin embargo, nada se resolviera. Hoy, ante un CNE reglamentariamente compuesto por nueve magistrados, se va a volver a discutir el problema en un momento en que se abre la precampaña para designar al próximo presidente. Me aventuró a jurar que estas mismas páginas del espectador, en las que tuve la dicha de aceptar hace ahora casi un año, que el candidato que sepa ofrecerá a los colombianos un programa de regeneración política nacional que resulte creíble, será próximo presidente de Colombia.